Música Que bonito se divisa todo mi llano al llegar al paso Arauca Se ven en la lejanía surcar el cielo hermosas gaviotas blancas Con rumbo hacia cuna biche se pierden en la distancia Lo majestuoso del río cautivo mis añoranzas Que bella es la tierra mía donde el recuerdo descansa Donde coplayano y cielo hacen una remembranza Con rumbo hacia cuna biche se pierden en la distancia Lo majestuoso del río cautivo mis añoranzas Que bella es la tierra mía donde el recuerdo descansa Donde coplayano y cielo hacen una remembranza Espejo de aguas tranquilas Es un caudal donde se peinan las garzas Inspiración del llanero Fiel y sincero donde el verso se remanza Jugando con las espumas saludan a la barranca Las aves multicolores del canoero se espantan Cuando salen su canoa remontando a la palanca Lindo llano de mi copla sendero de mi añoranza Jugando con las espumas saludan a la barranca Las aves multicolores del canoero se espantan Cuando salen su canoa remontando a la palanca Lindo llano de mi copla sendero de mi añoranza Si calabozo tuviera una parte de Atamaica Me verían en sus palmares a canalete y palanca Buscando a mi poetisa, mi esposa que me hace falta Compañera inseparable a pesar de la distancia Ayúdame a conseguirla, canoero de la Arauca Canoero de la Arauca Que le monta arriba o arriba Lo que me deje pasar en tu bombo de paliza Si es que usted sabe de amor Perdóneme que le diga Pero quiero por favor Dejarle tanto de inseguridad Le contaré en el camino Le contaré lo que pida Pero quiero como amigo Si como amigo me lleve donde viva Te contaré en el camino Te pagaré lo que pida Pero quiero como amigo Si como amigo me lleve donde viva Le contaré lo que pido Marineros, si supieras lo que ha sufrido mi vida Tengo dos años que verla y alma está muy querida Y que el rumbo canoero la remató agua arriba A la luz de los luceros y al paso de las camillas Que con las noches de arena la encontraré en una orilla En la barranza del río, oye en el río, bajo esta luna que brilla Que con las noches de arena la encontraré en una orilla En la barranza del río, oye en el río, bajo esta luna que brilla La barranza del río, bajo esta luna que brilla Jucarachero araucano que canta de mañanita Por este río, bajo abajo, hoy paso mi morenita Dime si ven la proa o al lado del motorista Si yo cabía en la canoa, ¿por qué se vendría solita? Desde que supe su ausencia Jucarachero, el pensar me mortifica Dígame si se accidentan, miro la verdad clarita Que duermen en una orilla y eso no se justifica Voy a buscar quien me lleve, hay quien me lleve Mañana a Bocaraoquista para ver si alguien se atreve Darme la feliz noticia que iba sentada en el medio Muy triste por mis caricias No, 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 no Yo no creo que me traicione conmigo en mi muñequita No tendría más ilusiones si ella acepta otra conquista Los besitos de tus labios en mi boca son reliquias Sería para mí un agravio si otro abusa y me la quita Uh, carachero araucano Del río Baquiano te veo con una malicia Pensarás que me hace daño Si me dices que es sumisa Ella jugaba con él y su pelo con la brisa Claro que sería un martirio Sería un martirio que para matar no avisa Si mi linda flor de lirio no hace su paseo a prisa Y hasta moriría por celos al faltarme su sonrisa Anoche estaba soñando mujeres bonitas que los negros me robaban Los negros eran tus ojos Oye mi bien prisionero me llevaban Si este año fui prisionero Ay prisionero la causa fue de una dama Porque presenta una injuria Hay una injuria diciendo que la robaban La prisión para los hombres Hay los hombres libertad para las damas Aunque roban corazones Hay corazones que uno no puede aprisionarlas Dígame señor alcalde Señor alcalde que delito he cometido No he matado ni he robado Ay ni he robado para estar en este presidio No he matado ni he robado Si tu no sabes la causa de tu castigo Prisionero si no sabes Si tu no sabes la causa de tu castigo Las leyes te lo dirán Amigo López el juez será tu testigo Las leyes te lo dirán Te lo dirán el juez será tu testigo Y prisionero seré Mujer bonita en tus brazos como un niño Y prisionero seré Mujer bonita en tus brazos como un niño No quiero la libertad La libertad yo merezco es tu castigo No quiero la libertad La libertad yo merezco es tu castigo Adiós clave el primoroso Ay primoroso bello encanto de mi vida Adiós clave el primoroso Ay primoroso bello encanto de mi vida Cuanto dolor me produce Ay me produce esta triste despedida Cuanto dolor me produce Oye Yadira esta triste despedida Tanto que yo te quería Oye Yadira y me ya te tengo olvido Tanto que yo te quería Mujer bonita y me ya te tengo olvido Lo que tengo es sentimiento Es sentimiento yo no estoy bravo contigo Lo que tengo es sentimiento Mujer bonita yo no estoy bravo contigo Que nunca me olvidarás Oye mujer jurame que no me olvidarás Que nunca me olvidarás Venga Yadira jurame que no me olvidarás Que las palabras retoñan Oye retañan como la palma florida Que las palabras retoñan Mujer bonita como la palma florida De mal paso sin la vida Oye mujer yo me encuentro convencido Mujer bonita yo me encuentro convencido La vida es una ilusión Una ilusión, una ilusión, la muerte no positivo La vida es una ilusión, una ilusión, la muerte no positivo Adiós alma de mi alma, ay de mi alma, Dios vida de mi vida Adiós alma de mi alma, ay de mi alma, Dios vida de mi vida Cuanto dolor me produce Cuanto dolor me produce Si tú supieras la gente de despedida La vida es una ilusión, una ilusión, la muerte no positivo La vida es una ilusión, una ilusión, la muerte no positivo Yo bien sé que me olvidaste por otro amor cariñito que te tiene caprichosa Sin darte ningún motivo hoy te marchas y me dejas con el alma dolorosa Pero después vida mía no vengas triste y llorosa Porque entonces te diré mujer no seas mentirosa Ya soy feliz en la vida porque me encuentro con otra Pero después vida mía no vengas triste y llorosa Porque entonces te diré mujer no seas mentirosa Ya soy feliz en la vida porque me encuentro con otra Sigue pensando en tu amor que así pasará La vida viviendo bien y dichosa Ya que te ausentas de mí será porque mi cariño ya casi nada te importa Recuerda que me juraste con palabras amorosas Que tú serías para mí la mujer más cariñosa Y ahora me has despreciado mujer no seas mentirosa Recuerda que me juraste con palabras amorosas Que tú serías para mí la mujer más cariñosa Y luego me has despreciado mujer no seas mentirosa Música Aunque me juraste con palabras amorosas Aunque me juraste la vida mujer querida nunca olvido tu cariño Cariño que le rodea aquel jardín florecido Porque tú sabes que fui jardinero de tu lirio Al jardín de tus amores me conduce tu camino Prendido como dos broñas como dos broñas prendidos Me quedo en estos palmaras y sufriré mi destino Pero contento y feliz porque tengo tu cariño Música 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 Si me llegas a olvidar al cienito lindo te juro que por ti muero Música Si me llegas a olvidar al cienito lindo te juro que por ti muero Música Llorarán luz y apagarás mi canción luna y lucero Y quedará solitario a mi sentimiento amureño Al saber que se ha marchado la mujer que yo más quiero Música Quedarán desamparados aquellos broñas prendidos Porque se marchizará nuestro jardín florecido Al marchar tras el jardinero que cultivó tu cariño Música 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 Tengo el alma confundida marchita y adolorida por mi destino fatal Música Ya que un dilema en mi vida me causa graves heridas por no poderla olvidar Música Ella ha sido para mi el amor con frenes y la dulzura de un panal Música Pero también me ha brindado una amistad con agrado como mujer ejemplar Música Amiga novia y amante yo jamás podré olvidarte aunque ya no estés conmigo Y aquí en mi pecho escondido tu nombre será estandarte Que diga siempre de amarte así pasen muchos siglos Música Si aquel sueño acariciado de estar por siempre a tu lado jamás se llegue a cumplir Grande será mi sufrir por todo lo que ha pasado Pues siempre estaré amargado hasta que llegue a morir Música 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 En todo este torbellino quisiera ver el camino donde exista la verdad Música Un lugar lleno de paz donde estés tú nada más para calmar mi ansiedad Música La vida nos ha llevado hacia sitios separados a pesar de nuestro amor Música Hoy tengo un nuevo querer pero tú sabes mujer que siempre eres mi ilusión Este tiempo que ha pasado no sabes cuanto he llorado al pensar que estas ausente Siempre vives en mi mente como un recuerdo sagrado Y aunque estemos separados anhelo volver a verte Música Comprenderás la alegría de siempre sentirte mía a pesar de esta condena Que es como inmensa cadena con esclavones de ausencia Que será eterna sentencia el día que te sienta ajena Música 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 Sobre el espejo del río Compungida y solitaria Silenciosa y majestuosa Volaba una garza blanca Y sobre un árbol sombrío arraigado en las barrancas Me contó una por una las penas que ya pasaba Porque el amor que tenía se fue como una gabana Me confió con gran tristeza que en él ya no se marchaba Que no volvería jamás a volar por su sabana Pero moriría queriendo al gabán que la dejaba Música 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 Yo también estoy muy solo, pesaroso en la barranca Y hago mía tu tristeza, hermosa garcita blanca El amor que yo tenía se marchó sin decir nada En el potro desolvido cabalgan mis esperanzas En el río de los recuerdos mis sentimientos naufragas Con la soga del romance voy a enlazar la nostalgia Tu pena junto a la mía cruzarán esta sabana Para luego refugiarse entre las cuerdas de un arpa Se alegra el agricultor, agricultor Cuando oye sonar un trueno Llega y tumba su rastro Y su rastro con el primer aguacero Para sembrar su maizal, él cultiva su terreno La verde es que para plata y el maizal se le da bueno Porque lo vende Joto por Almunzi y por Espaneja En la costa de la Cure, pide la Cure Y llorará un cornuquero Bendito si a Dios decía, a Dios decía Ay, qué problema tan serio Tan bonito mi maizal Los loros me lo comieron Las matas que me quedaron Las chanegó un aguapero Que eran para mis hijitos Y para pagar un dinero Aquel pobre agricultor Agricultor, agricultor No pudo calmar su lloro Tanto que trabajo yo También decía Y nada que me mejoró Tan bonito mi maizal Pero se me perdió todo Por culpa de la creciente Y el coco que se lo come Y es que el pájaro amarillo También lo saca del hoyo Me dijo ese agricultor Agricultor Yo me aparto del conuco Voy a meterme a criador Anda criador Quien quita que me resulte Te compro una novillita Y una potra en carrusia Y la solto a la sabana Para que diera un producto Y quedo pintando el hierro Porque no las vio más nunca Y una potra en carrusia Y una conuco Y una potra en carrusia Ya van dos veces que he venido a visitarte y te encuentro sollozando Ven vida mía y me tratas con confianza, cuéntame que está pasando Que por mi culpa te ruego prenda querida que me vayas perdonando Y te lo dije que yo no estaba soltero cuando te fui enamorando Pero también si existen nuevos amores y apartarte de mi lado ya lo estás planificando Puedes hacerlo sin derramar una lágrima que a mi me duele en el alma ver una mujer llorando Si son tus padres que empiezan a fastidiarte o algún familiar cercano no me lo estés ocultando Dios me perdone porque estoy comprometido pero te llevo conmigo solo eso andarían buscando ¡Suscríbete al canal! Fíjate bien que en toda mi apreciación yo te estoy considerando Hay quienes dicen que cuando una mujer llora el amor se está acabando Otros opinan que ese es un don natural que aplican de vez en cuando Arma infalible para despejar sospechas cuando te estás traicionando Son opiniones que acepto y no las comparto porque en el río de tus ojos se ve el dolor navegando Y cada gota que resbala por tu cara es una noción bien clara que algo no está funcionando Por eso quiero que rompas el desconsuelo ven y me lo cuentas todo que yo te estoy apoyando Y aunque las lágrimas se queden como un dilema el caso es que tu problema lo estamos solucionando ¡Suscríbete al canal! Pregúntale a la distancia si te quiero o te olvidé Pregúntale a la distancia si te quiero o te olvidé Será que la libertadera será que la libertadera la respuesta que te dé Si te dicen que te quiero te la dichosa mujer Si tú te das lo contrario y dicen que te olvidé Recínate al sufrimiento que tu amigo yo lo haré Si te dicen que te olvidé Si te dicen que te quiero ser la dichosa mujer Si tú te das lo contrario y dicen que te olvidé Recínate al sufrimiento que tu amigo yo lo haré ¡Gracias! Toda la distancia que tu amigo yo lo haré Te decir que te quiero que tú te preocupes Siempre que tu amigo yo lo haré Él es lo que el amigo yo lo haré Oye, porque tu amigo yo lo haré Oye lo haré Oye, pese a ti Son muchos años de ausencia De ti no he vuelto a saber No sé si distancia y tiempo Borrando al pecho un querer Son muchos años de ausencia De ti no he vuelto a saber No sé si distancia y tiempo Borrando al pecho un querer Esperemos retinarlos El veredicto que den El destino y la esperanza En quien firmamos la fe A ti no quedarán dudas Si te quites, te olvides Esperemos retinarlos El veredicto que den El destino y la esperanza En quien firmamos la fe A ti no quedarán dudas Si te quites, te olvides Música Música No aún recuerdo aquella vez Oye mujer que tus ojos me anunciaron Algo que no sé por qué No sé por qué tus labios me lo callaron Aún recuerdo aquella vez Oye mujer que tus ojos me anunciaron Algo que no sé por qué No sé por qué tus labios me lo callaron Por motivos que no sé por qué Por motivos que no sé tus ojos me lastimaron La causa no la encontré Ni tus labios lo expresaron Quiero desechar mi fe Y mis sueños se truncaron Por motivos que no sé tus ojos me lastimaron La causa no la encontré Ni tus labios lo expresaron Quiero desechar mi fe Y mis sueños se truncaron Música En la sombra te busqué Oye mujer y mis lágrimas brotaron Por el amor que entregué Con toda el alma y tus miradas mataron En la sombra te busqué Oye mujer y mis lágrimas brotaron Por el amor que entregué Con toda el alma y tus miradas mataron Esos ojos que una vez con cariño me miraron Y que en un tiempo también mis besos tibios cerraron Jamás los olvidaré porque un día por mi lloraron Esos ojos que una vez con cariño me miraron Y que en un tiempo también mis besos tibios cerraron Jamás los olvidaré porque un día por mi lloraron Música Hace años que no te veo Que no te veo carros de arauca pureño Como te recuerdo aquí Oye no bien con que le guarde por medio Tu tabana y marejita De rebaños y terneros Cielo y palma cariñoso Besándote allá bien lejos Mayo te cubre de verde Mayo te cubre de verde Y delirio sabanero Y vuela la garaza blanca Y vuela la garaza blanca Junto con los aguaceros Cielo y palma cariñoso Con el alba los carteros Y los carteros de la espada Máñez vuelo Para cubrir de blancura Y de blancura el rostro de los jesteros Del alma total y la copla Vibrante de sentimiento Y por eso al alma y cariño Hay de sobras en el viento Cabón de arauca pureño Cabón de arauca pureño Corazón del llano adentro Deja el mío te llevaré Deja el mío te llevaré Mientras me lata en el pecho Las coplas de Pedro Emilio De Pedro Emilio Tienen sabor a más trato Pangalopando caminos Por Venezuela igual que un brío Topo tranco Las coplas de Pedro Emilio De Pedro Emilio Tienen sabor a más trato Pangalopando caminos Por Venezuela igual que un brío Topo tranco Se me alejan los pesares Cuando yo evoco en mi canto Algunas de sus canciones Que conquistan corazones En el bordonear de un arpa A veces estoy cantando Para una mujer ingrata Las rosas del sentimiento Y me siento más sediento Por ese amor que amo tanto Música Tus coplas van navegando Pedro Emilio Por las liberas del cante Buscando de Alberto Arbelo De Alberto Arbelo Un verso que está en su cauce Tus coplas van navegando Pedro Emilio Por las liberas del cante Buscando de Alberto Arbelo De Alberto Arbelo Un verso que está en su cauce Llanero de soga en mano Tu verso tiene un manto Que cubre mi dulce voz Por eso somos los dos De la música un encanto De impidarte en la dormía Tierra que tú quieres tanto Como yo quiero a la mía Romance en la lejanía Tú no eres Pedro Emilio Sánchez Música 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 Nobleza como la mía nunca hallarás en la vida Música Como yo nadie te quiere Tú lo sabes demasiado Que no te digo mentira Tampoco cuantos rencor si regresas a mi lado Para ti eres recibida Pero algún día te das cuenta y vendrás arrepentida Y caerás sobre mi pecho entre mis brazos rendidas Diciéndome que más nunca de mi lado te retiras Pero algún día te das cuenta y vendrás arrepentida Y caerás sobre mi pecho entre mis brazos rendidas Diciéndome que más nunca de mi lado te retiras Música 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 Me agobio de sentimientos cuando quería amanecer He llorado amargamente, he llorado amargamente sin poderme contener Al comprender que en mi vida, al comprender que en mi vida existe un destino cruel Solo y triste me pregunto, mi hijita mía, ¿por qué es la ingrata mujer? Se clavó en mi corazón, mi corazón para hacerme padecer Choqué bajo mi pobreza, mi pobreza con ella me porte bien Solo conseguí servirle, anda a servirle para nada merecer Pondré mi cariño en otra, que me sepa comprender O quizás me haga lo mismo, o quizás me haga lo mismo como puede suceder Porque mujeres hay muchas, porque mujeres hay muchas que en el amor son infiel Música Un 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile me invitaron A la población de Norte, a la población de Norte en sus fiestas patronares Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban Y bajo el cielo llanero se paseaban por la calle Con sonrisas de alegría y perfumes de sabana Y al despuntar la mañana con aire de una parraza Cantándole a las chachas en el orza me encontraba Y entre palos de agua ardiente la vida feliz pasaba Música Música Y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana a principios de la semana Se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos De este lindo panorama Recordando con cariño a muchachas, pueblo y chabanas Llanero muere cantando aunque esté penando el alma Soy nacido en el apurecantor de la tierra llana Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos Que me encierren que Narauca sombra de un matapalo Y que la espuma del río traiga recuerdos de gano Música Música Allá no cuando era llano Cuando era llano ya solo quedan recuerdos Se acabaron los caballos Se acabaron los caballos, se acabaron los caballos También la cima ronera Los llaneros de a caballos, ay de a caballos Ay de a caballos son muy pocos los que quedan Habían unos que en un día, habían unos que en un día No eran unos que en un día, no le callan un lazo al suelo Habían unos que en un día, no le callan un lazo al suelo Música Habían otros que apostaban, hay que apostaban con sus mismos compañeros Habían otros que apostaban, hay que apostaban con sus mismos compañeros De enlazar media cabeza, de enlazar media cabeza al toro que les partiera De enlazar media cabeza, de enlazar media cabeza al toro que les partiera Y habían tan buenos jinetes, buenos jinetes que hasta montaban en pelo. Habían tan buenos jinetes, andas jinetes que hasta montaban en pelo. Y sin temor a la muerte, y sin temor a la muerte, la doma era su desvelo. Y sin temor a la muerte, y sin temor a la muerte, la doma era su desvelo. Gracias por ver el video. A orillas del Matillure, a orillas del Matillure, en aquel pueblo de Ayahuas, estuve junto contigo, recuerda mujer querida, viendo el agua que bajaba, sentí el rumor de la brisa que con tu pelo jugaba, y le llevaba al manglar lo dulce de tus palabras, cuando me decían mis cielos que con amor me adorabas. Sentí el rumor de la brisa que con tu pelo jugaba, y le llevaba al manglar lo dulce de tus palabras, cuando me decían mis cielos que con amor me adorabas. Música El horizonte y el río son testigos, amor mío, del amor que me jurabas. Música El embrujo de la noche, tu sonrisa y tu mirada, me decían que te quisiera y que nunca te olvidara, que tu amor para mí es puro como la brisa de Ayahuas. Música El embrujo de la noche, tu sonrisa y tu mirada, me decían que te quisiera y que nunca te olvidara, que tu amor para mí es puro como la brisa de Ayahuas. Música Por una princesa Música Música Por una princesa Música 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 Pero es demasiado tarde, porque en mi ausencia te abrigaron otros brazos Estoy deshecho, me porté como un cobarde, si te conmuevo por favor no me hagas caso Si por despecho he de llorar inconsolable, me lo merezco por romper aquellos lazos Gracias por ver el video ¡Qué grande fue la emoción el día que nuestra pasión dejó aquel amor sembrado! Cantó el turpear su canción, pitó el toro cimarrón al vernos enamorados Quiero estar muerto que ganó con disculparme, si nuestra estrella hundió su luz en el ocaso No habrá regreso aunque el recuerdo me quebrante, ni en el camino verán huellas de mis pasos Ya no querido viejo amigo inseparable, no me reproches mira que traigo un lanzazo He sido un necio, no he sabido comportarme, ya no querido cobíjame en tu regazo Delato donde trabajo, mujer querida ayer salí y no llegué Pero por ese motivo, vivita mía no te pongas a creer Que es que tengo en el camino, que es que tengo en el camino una segunda mujer Yo soy sincero contigo, yo soy sincero contigo, porque conmigo eres fiel Me vine arrendando un potro, prendadorada enseñándolo a correr Pero entre paso y carrera, paso y carrera se cansó y me dejó a pies Y como había un fundo cerca, y como había un fundo cerca, a diestro me lo llevé Pedí para mi hospedaje, pedí para mi hospedaje, mi potrero para él Yo soy sincero contigo, cabrero te puedo tener la Morgana A las seis de la mañana, de la mañana después de tomar café Con la jalseta en la mano, ahí en la mano fui al potrero y lo amarré Con vosalita pa' ojo, con vosalita pa' ojo, le di un baño en el jagüey Y palmoteando tus lomos, y palmoteando sus lomos, lo encillé y me le monté Ahora que llego a mi casa, allá en mi casa, ansiando más tu querer Me sales con repugnancias, no seas ingrata de una manera tan cruel Diciéndome que me vaya, diciéndome que me vaya, donde mismo me quedé Me quedé porque mi potro, me quedé porque mi potro, me lo tenía que traer Me quedé porque mi potro, me quedé porque mi potro, me quedé porque mi potro No he visto riada más bella, que una noche de villano Cuando salen las estrellas, cuando salen las estrellas, a pastorear o le gano O cuando rompe el silencio, o cuando rompe el silencio, el relicio de un castaño Que añora las bacterias, de los tiempos de verano Que añora las bacterias, de los tiempos de verano O cuando rodando un trueno, o cuando redondo un trueno, sobre el horizonte lejano Y de floresta en los montes, y de floresta en los montes, con latigados de mayo Música Con su canto clarinero, con su canto clarinero, y la lluvia cristalina Con su canto clarinero, con su canto clarinero, y la lluvia cristalina Y hay que ver cómo se pone, los espinos sabaneros Hay que ver cómo se pone, el horizonte llanero El horizonte llanero, el horizonte llanero, cuando comienza el invierno Y se hace ver del tendero, y se hace ver del tendero Convertido en gartero Gracias por ver el video.